Hola, hola, corazones. Gracias por estar nuevamente en mi canal. Si tú eres de las chicas que dio con este contenido por primera vez y estás buscando inspiración para armar tus outfits, te doy la bienvenida. Aquí vas a encontrar moda, tendencias, cómo combinar y armar tus looks y muchas, muchas ideas más. Te invito a que formes parte de esta hermosa familia. Si te suscribes y activas las notificaciones, vas a ser una de las primeras en recibir y comentar el video. Para todas mis chicas que son amantes de los estampados, el día de hoy les tengo unas bellas ideas de outfits usando pantalón con estampado floral. Muchas mujeres aún no se atreven a usar este tipo de pantalón por temor a no saber cómo combinarlo o complementarlo. Con este video vas a encontrar la inspiración para que empieces a jugar con diferentes complementos y distintos colores. Lo padre de esta tendencia es que echas a volar tu imaginación para armar looks espectaculares. Estos estilos de pantalones que los vemos con más frecuencia en temporada de primavera-verano nos hace ver muy juveniles a cualquier edad. Si eres de las chicas clásicas y cuentas con un pantalón floreado muy llamativo, lo mejor es que utilices complementos y accesorios discretos. Una idea puede ser con una blusa blanca y en cuestión del calzado unas zapatillas del mismo tono de la blusa o también unos en color nude se verá muy chic. Para las chicas que les gusta lo casual, usa una camisa y unos tenis de moda. Estos complementos te harán ver con un look bastante audaz. Si eres una mujer más atrevida y tienes un pantalón con estampado floral con tonos más oscuros, puedes optar por colores más vivos en tus complementos. Tomando en cuenta alguno de los colores de tu estampado para que el outfit no luzca aburrido. Otro punto a tomar en cuenta es el corte del pantalón. Como ves en el video, hay distintos diseños, entre ellos los pantalones ajustados, así como los anchos también llamados palaxo. Estos últimos, aunque no lo pareciera, los podemos usar con blusas holgadas, haciendo un look relajado y fresco y con un calzado de plataforma corrido, te ayudará a verte muy fashion. Este último outfit lo puedes usar sin problema cuando estés de vacaciones en la playa. En el caso de los pantalones ajustados, podemos hacer un outfit elegante, ideal para ir a la oficina, agregándole un blazer y unas zapatillas tipo estileto. No olvidemos que los estampados van mejor con complementos de un solo tono, de esa manera cualquier look lucirá espectacular y sin entrar a la exageración. Espero que estas ideas sean de mucha ayuda, si es así no olvides regalarme tu like y si compartes el video con tus amigas y en tus redes sociales, me ayudarás muchísimo. Gracias por ver el video.